Un rosario, una cruz y un icono fue lo único que pudo recoger de su casa el sacerdote siro-católico Naim Sosandi antes de salir de su ciudad ante la inminente invasión por parte del Daesh. Un conflicto bélico en el que la religión no se queda al margen y es que no solo ha afectado a las minorías religiosas como la cristiana, sino que la radicalización también ha supuesto un duro golpe para el Islam, creencias que aparecen registradas hasta en los documentos nacionales de identidad. Como es cristiano no es fácil. Aquí empieza para matar a la gente, empiezan los religiosos como los guisbos, los sacerdotes, y monjas, y luego con la gente van a matarlo del carnit, porque el Diné de mi país se escribe de religión, es cristiano o es musulmán. El 6 de agosto de 2014 es una fecha señalada en negro que ha dejado profundas cicatrices no solo entre los cristianos, sino en toda la población iraquí. Este día, bueno, me recuerdo un poco, muy difícil, duele poquito a veces el corazón, como recuerdo este día, es el día negro de nuestra vida, de todos los cristianos en Irak. Y es que el autodenominado Estado Islámico proponía tres únicas opciones a la población para seguir con vida. Pues, antes de entrar en Daesh, en cada ciudad, este grupo tiene tres opciones. La primera, convertirse al Islam, o pagar dinero a los musulmanes, o abandonar la ciudad, o ir de la ciudad más rápido. Recuerdos de un día doloroso, que solo fueron el inicio de la persecución que más de dos millones de creyentes han sufrido en Irak. Fue una bomba, me recuerdo, fue cerca de la casa de mis padres. Había ahí matando a una chica y dos niños. Estaban jugando los niños en la calle. El miedo hizo que más de 12.000 cristianos dejaran sus raíces atrás y salieran huyendo de sus ciudades ante la amenaza del Daesh, refugiándose en la ciudad de Ancagua. Todos vivíamos en la calle, en el suelo, en el parque, en las iglesias, porque hay iglesias también en el norte. En la calle, pues, cada uno está buscando un sitio, un lugar, puede como dormir, puede sentar, va a hacerlo ahí, como una caravana pequeña con su familia. Pues ahí vivíamos dos, tres meses, días muy difíciles. Todos estamos preguntando qué pasa, porque nosotros dentro de esta vida estamos pensando como estamos en un sueño, pero con este dolor, de los momentos difíciles. Una guerra que ha dejado en su familia una profunda herida tras la muerte de su hermano a manos del autodenominado Estado Islámico, que le ha hecho descubrir el verdadero significado del perdón. Mi familia, bueno, somos cinco hermanos. Mi padre murió en cáncer y tengo tres hermanas. Están casadas y, bueno, mi madre está bien. Y lo más dolor, lo más difícil de mi familia, cuando nosotros hemos perdido, bueno, abandonado de mi hermano, matando en Mosul, porque un día salió para trabajar ahí en Mosul, pues, amantando en la calle, amantando por ser cristiano. Bueno, pues, para vivir como cristiano en Irak no es fácil. Tienes siempre que preparar, no sabes a qué hora o a qué día. Viene, tú vas de las oraciones de Dios, de las manos de Dios. Es difícil perdonar, no es fácil, pero, bueno, estéis en nuestra fe, de nosotros, estéis como en nuestra vida, de como somos cristianos. Este mes de enero se cumple el tercer año que Naim Sosandi lleva como refugiado en Albacete. Desde su llegada ha estado vinculado a la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, donde a día de hoy es un miembro más de esta comunidad. Siempre doy gracias a Dios de la gente, porque aquí en Albacete, yo creo, está mucha gente acogida. Y estoy aquí trabajando en la parroquia, una parroquia de Albacete, de la parroquia Nuestra Señora de las Angustias y San Felipe Neri, y con nuestro hermano José Joaquín. Estoy como uno, uno de toda la comunidad, como acogido mi corazón con ellos. Por eso yo me siento que yo tengo un sitio en cada casa, en cada corazón de nuestra parroquia y de la gente de Albacete. Después de tres años, Irak ha dado por concluida la guerra contra el autodenominado Estado Islámico. Tres años de ocupación que han dejado a su paso multitud de víctimas civiles y militares, y ciudades reducidas a escombros, que se tardará años en reconstruir, tal y como pudo comprobar Naim en su última visita a Irak. Fueron pocos momentos muy difíciles por mí, porque yo he visto, por ejemplo, mi ciudad está casi destruida, las iglesias están quemadas, hay iglesias destruidas totalmente, y esto fue muy difícil, pero yo fue, seguramente en momentos, contento, porque yo he visto la gente que pueden volver a nuestras casas, a nuestra iglesia, y fue lo más, el fe fue más fuerte de antes. Asegura no tener miedo de regresar a su país, porque lleva consigo las mejores armas, su rosario, su cruz y su icono. Una vuelta a las raíces para miles de cristianos que, tras ser expulsados de sus casas, han perdonado y viven con la esperanza de levantar del polvo sus ciudades. Y es que el Daesh derribó los muros de sus viviendas e iglesias, pero su fe permanece intacta. ¡Suscríbete al canal!